Tranquiles recibe muy gratos visitantes, tenemos junto a nosotros gente joven uno de los visitantes pertenece al Interact Club, más bien es su representante distrital nuestro buen amigo Damián Lachaga y lo acompaña Francisco, un visitante extranjero que nos va a explicar de qué se trata su visita el motivo, el grato placer de recibirlo nos va a explicar esto un poco Damián, presentando al visitante Damián, entonces, ¿a qué se debe que Francisco nos esté visitando? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de producción por poder acercarnos a toda la gente linda de Tranqueras y Rivera y comentarles un poco en qué estamos abocados en estos últimos momentos en trabajo Yo pertenezco a Interact, Santa Lucía, departamento de Canelones y soy un poco representante a nivel del distrito y en estos días tenemos la grata fortuna de tener a Francisco Rocha un joven de 17 años de Venezuela que fue quien ganó un concurso que organizó Rotary Club de Venezuela que era denominado Buscando Líderes un poco en qué consistía lo va a explicar Francisco, mejor que tiene detalles pero el premio era un viaje a Uruguay durante dos semanas y bueno, estamos conociendo un poquito las partes más destacables del país las partes más lindas y bueno, elegimos Tranquera porque es una ciudad del interior un lindo lugar para que se llevara un lindo recuerdo de lo que es nuestro querido Uruguay pero también ha estado recorriendo otros puntos específicos de nuestro país Francisco, tú nos contabas entonces antes de la entrevista que lo que ganaste fue un concurso ¿podrías darnos un poco más de detalles al respecto que fue el trabajo que presentaste? bueno, el concurso se llamaba Buscando Líderes fue organizado como dijo Damián por el Rotary Club de Venezuela especialmente en los clubes rotarios de Caracas en donde se invitaron a los jóvenes de todos los colegios de Caracas a que participaran en el evento el evento consistía en entregar una monografía en un trabajo sobre la integración de América Latina en donde se le daban varias posibilidades al joven se le daban posibilidades de trabajar educación, turismo, ecología, ambiente, transporte de manera que cada uno trabajara lo que más le llamara la atención o el tema que verdaderamente le gustara yo trabajé en base a la educación fueron seis meses de trabajo era primera vez que participaba en nuestro colegio y al final fueron seis meses durísimos de trabajo estuvimos leyendo libros, buscando información compartiendo con los amigos tuvimos la oportunidad de descubrir tan importante tema para el futuro y al final el Rotary premiaba los diez mejores puestos de los diez mejores trabajos hacían una exposición, una defensa de su tesis y resulté ganador el ganador resultaba, tenía un viaje para Uruguay para visitar la sede de la Aladi por 15 días y las principales ciudades del Uruguay Bueno y tu recorrido, te está acompañando Damián en todo el recorrido ¿Dónde has estado ya? ¿Qué día llegaste? Bueno, yo llegué el 24 de noviembre me quedo hasta el lunes en la mañana cuando partiré de nuevo a Caracas estuve en Cerro, en Montevideo visité toda la parte de la ciudad de Montevideo estuve también en Canelones en compañía de la gente rotaria del Club Rotario de Canelones estuve también en Santa Lucía donde tuve oportunidad de compartir con el Interac más que todo y visitando toda la ciudad de Santa Lucía estuve también en La Paz en las piedras en donde se celebraron los 50 años el Club Rotario de la Paz estuve también en Punta del Este tuve la oportunidad de visitar Piriápolis y Punta del Este en compañía de un señor rotario y estuve en Carmelo estos dos últimos días en Carmelo y Colonia y ahora estoy aquí en Tranqueras me encuentro en Tranqueras y mañana estaré viajando a Tacorembó para terminar mi gira ¿Y cómo te ha tratado la gente? ¿Cómo te han recibido los jóvenes y también todos aquellos uruguayos que han tomado contacto contigo? No, mejor no ha podido ser de verdad que el trato ha sido maravilloso ya yo me lo imaginaba una gente servicial, hospitalaria dispuesta a dar todo de sí y sin interés personal toda la gente, no solo del Rotary sino en calidad todos los uruguayos se han portado de manera maravillosa conmigo Si pudiéramos efectuar una comparación entre el joven uruguayo y el joven venezolano ¿Qué cosas señalarías? ¿De diferencias o de semejanzas? No, por lo general los jóvenes de América Latina son muy parecidos el estilo de vida les encanta la fiesta ir para acá, ir para allá pero por lo general bueno, muy parecido estoy como si estuviese en mi casa con ellos con los distintos interag que he compartido muchísimo hemos ido a fiestas a bailes y lo único diferente es la música pero en sí los jóvenes son muy parecidos a los de allá ¿Y en Venezuela cómo se nos ve a los uruguayos? ¿Hay buen conocimiento de cómo vive el uruguayo cómo es la sociedad uruguaya la cultura de este país o se nos conoce poco? En realidad se le conocen muy poco los uruguayos no se estudia mucho la calidad de vida del uruguayo por lo general más que todo la parte de Venezuela y algunos países limítrofes que están en contacto con Venezuela pero sinceramente yo por lo menos el uruguayo no monté video y no conocía más de verdad ¿Qué grandes diferencias encuentras con tu país? Estamos al sur del continente ¿No has recorrido ya al norte? Ahora has visto la topografía del suelo del país ¿Cómo señalas en comparación con el tuyo? Bueno, lo primero que me llamó la atención fue que en Venezuela encontramos dos polos opuestos está la pobreza extrema y también la riqueza entonces son dos polos opuestos que se unen entre sí y que se confabulan para tornar la sociedad venezolana en donde existen esos dos polos en cambio yo veo que el estilo de vida del uruguayo por lo menos es más idéntico entre ellos es un estilo de vida igualitario para todos y en cuanto al relieve bueno, se nota definitivamente que Uruguay es un país de riqueza subterránea totalmente es un suelo bastante productivo y me gustó muchísimo la parte que en Uruguay se combina tanto la costa con la montaña mucha parte verde y también hay bastante costa en cambio en Venezuela uno tiene que ir a visitar la costa o uno tiene que ir a visitar las montañas no se combina ese tipo de paisaje que fue bastante también me llamó la atención en algunas localidades que estuviste en el caso de tranqueras mismo y acá del interior te llamó la atención la vecindad la vida pueblerina eso es común en tu país o allá las ciudades son un poco de vida agitada como Montevideo o parte de Montevideo bueno en general yo vivo en la capital y en Caracas y por lo general el ambiente citadino se presta más que todo para el estrés y hay poco contacto entre la gente pero en lo que respecta a los pueblos del interior que yo he tenido posibilidad de visitar en Venezuela es muy parecido el ambiente el calor humano entre los pueblos es bastante parecido en lo que respecta a tranqueras y el pueblo es muy parecido a los pueblos del interior a los estados del interior en Venezuela si verdaderamente se parece los jóvenes venezolanos se integran como es el caso de Interac tú conoces organizaciones parecidas la vida del joven por lo menos en la ciudad grande es más aislado en su hogar en su estudio o hay integración juvenil no por lo general si los jóvenes están bastante unidos siempre tratamos de compartir ir a las fiestas compartir con los jóvenes de nuestros colegios también existen organizaciones el Interac también participa allá en Caracas y somos jóvenes bastante unidos entre nosotros y no solo entre el ambiente de la misma escuela sino también con la gente con otros colegios compartimos bastante en ese aspecto también volvemos un poco al ámbito de Interac aprovechando la visita de este buen amigo tú estás recorriendo también a los clubes y a tus compañeros una vez más otra recorrida estás haciendo ¿cómo has encontrado el distrito en el caso de Tranqueras? ¿cómo ves a los muchachos tranquerenses? bien lo dialogamos con Miguel un poco con los muchachos con Carlos para mí es un gusto volver a Tranqueras voy a ser sincero no lo conozco en la totalidad debido a un poco a la distancia que nos separa pero un poco fuimos los responsables en organizar la guía la agenda de Francisco y bueno veíamos un poco los distintos polos que podíamos encontrar en nuestro país y bueno conocido Punta del Este sin duda uno de los balnearios más importantes Montevideo algunas ciudades en la cercanía Tranqueras me gustó Tranqueras porque como te decía tengo muy lindos recuerdos la gente de acá es muy muy abierta muy bondadosa muy cariñosa como decía Francisco y también por todos los amigos que permite hacer esto el movimiento Interact de Rotary acá y yo considero que tengo grandes amigos personas que realmente te entregan todo sin pensar que podemos sacar de provecho en esto o en lo otro sinceramente es algo que te entregan con todo su cariño y afecto por eso elegimos Tranquera y un poco teniendo en cuenta eso es general refiriéndome a tu pregunta en cuanto a todo el país se nota en el interior del país en las ciudades localidades un poco alejadas de todo el ruido esto no es lo lindo que la posibilidad que tenemos de ver el trato de la gente el trato cotidiano que quizás en las ciudades importantes y de gran ruido no lo vemos sin duda que tenemos otras oportunidades que quizás en ciudades como Tranqueras no sé San Gregorio Santa Lucía mismo no las encontramos pero lo lindo que tiene y lo bueno que podemos destacar es eso el trato que tiene la gente y el joven del interior yo creo si mal no recuerdo tu fuiste electo para el cargo que tienes en este mismo lugar aquí en Tranqueras ¿qué recuerdo te dejó aquel evento distrital interactiano después del cual por lo menos yo no había tenido la oportunidad de charlar contigo no sé si quieres hacer una reflexión sobre la doble jornada que se vivió aquí los lindos momentos que seguramente recordarás exactamente un poco el motivo era ese los gratos recuerdos aparte de los amigos fue ese momento que para mí fue una experiencia y es una experiencia fabulosa un poco a grandes rasgos para aplicar en esos días que si no recuerdo 3 y 4 de mayo por ahí de este año del 97 se hizo la elección se realizó la elección de representantes que es un poco el líder o entre comillas para que sea más fácil el presidente de una parte del territorio del país se hizo acá en Tranqueras bueno éramos todos los candidatos una muchacha de cerro amiga y también yo entonces era un poco especial porque era una competencia pero entre amigos y bueno tuve la suerte y el apoyo de los compañeros bueno salí yo como representante fue toda una fiesta primero el evento en sí que estuvo espectacularmente organizado la integración que vi a nivel de Rotary a Interact los jóvenes y los adultos fue muy buena y luego bueno el resultado que eso fue un poco lo que me marcó más pero también un pequeño hecho aislado que me tocó muy de cerca viajó mi hermana que es chica y tiene unos pequeños problemitas de salud de diabética y bueno llegó un poco descompuesta por la gran cantidad del viaje y aquí ni bien llegamos la atención fue espectacular tanto de vecinos doctores profesionales bueno entonces la elección más los amigos más ese hecho concreto realmente tengo una imagen de Tranquera que es fabulosa y voy a a ver si podemos tratar de continuar con este periodo de visitas y ya para el verano ya estamos comprometidos para la fiesta de la sandía ya dijiste el concepto que tienes de Tranqueras y del Interac y siempre atender que hagas comparaciones porque para ti todos los clubes tendrán igual trato pero como lo ves a nivel de Interac propiamente dicho a Tranqueras por las obras que está haciendo el Interac Club y también creemos nosotros importante la participación que está teniendo a nivel de los eventos distritales con la presencia de Miguel el representante asesor perdón que acompaña a los chicos a casi todos lados ha sido Tranqueras Interac Club Tranqueras ha sido la revelación total más o menos en cuanto a edad tiene dos años dos años y medio por ahí la formación del club y el Miedo de Santa Lucía también entonces es un fenómeno que se dan todos los clubes que cuando comienzan comienzan con una potencia impresionante un año de trabajo intenso pasó en mi club y pasa en la mayoría de los clubes pero luego viene el bajón luego del año que nos quedamos quietos y que viene el cambio de integrantes aquí en Tranqueras al parecer no ha pasado eso dos años y medio a full a diez por hora continuamente al máximo trabajando en la participación que ellos hacen notar en los eventos el viaje siempre superan las diez personas la delegación que tenemos que tener en cuenta que la distancia que nos separa es muy grande la integración de los rotarios las personas mayores que no en todos los clubes se ve es muy buena y la participación en la comunidad ya en Teráculo Tranqueras Rotary Tranqueras es una institución de peso muy importante y que no sé me parece que no se le ha escapado ningún evento en cuanto a la participación en cuanto al apoyo te vuelvo a resumiendo Tranqueras para mi es uno de los clubes que se ha revelado últimamente y va póstumo al número uno bien vamos a ir cerrando esta nota diciéndole a nuestro buen amigo Francisco que ha sido todo un placer tenerlo con nosotros es un honor recibir un visitante extranjero en este caso acompañado de estos jóvenes de Interac esperamos que te hayas sentido bien en nuestro país también en Tranqueras especialmente entonces te pedimos que nos dejes una reflexión a los televidentes de Tranqueras y también de la capital departamental donde nos miran tu mensaje a ellos tu saludo a nuestra población y la impresión que te llevas de Tranqueras especialmente especialmente agradecido por toda la hospitalidad general no solo de Tranqueras sino de todo el Uruguay el Uruguay es una gente hospitalaria solidaria en todo momento sin ofreciendo todo sin recibir nada a cambio y no solo como consejo y como reflexión les dejo que en el momento que visiten Venezuela no solo contarán con el apoyo de un amigo sino de todo un pueblo que tendrá el placer y el gusto de recibir al Uruguayo y de esa manera enlazar los sentimientos que nos unen como latinos también gracias a ti también y te agradecemos en cierto modo también que nos hayas traído tan grato visitante no los agradecidos somos nosotros vuelvo a reiterar es un gusto estar acá en Tranqueras en el departamento de Rivera y bueno lo que queríamos era que Francisco conociera la realidad de nuestro país se llevara un grato recuerdo para su tierra para Venezuela y bueno decirle que aquí tanto en nuestro país como pienso que también en Tranqueras la puerta es cierta para tanto Francisco nuevamente que lo vamos a esperar como para todas aquellas personas que tengan un interés en trabajo en la comunidad y quieran conocer nuestro querido país gracias 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 Gracias.